¡Que pase el desgraciado! No se rían, se ve enojar conmigo. Bienvenido Tomás. A buena hora. Y si puso cara, ¿a poco no? El presidente Felipe Calderón no se metió en esto, ni sabía, dice Alejandro Poiré, refiriéndose a que, pues, esta agresión contra Hank Rohn la tomaron muy a pecho los priistas, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice este vocero. Pero, ¿cómo no va a saber? Es que está peor la defensa que la legislación. Bueno, espérate, mañana va a decir que sí sabía. Sí. Que porque es el hombre más enterado en el país, ¿no Tomás? Así es, absolutamente. Cuánto desaseo, cuánto desaseo. Por algo dijo, aunque haya sido narro, que es un poquito verborreico a estas alturas, pero qué desgaste de las instituciones del Estado. Pues sí, hombre, es un merequitengue. Rosalía. ¿Burundanga le dijo a Chilanga o cómo va la cosa? A ver, le pegó muy Chilanga. Le dijo a Burundanga, le hincha los pies, a la justicia, o sea, aquí le están hinchando los pies. Pues oye, que se enteró del operativo cuando se dieron a conocer los resultados. Pues quién sabe, pero eso es lo que dice este hombre, que es un vocero de los más importantes en nuestro país. La detención, por cierto, de Jorge se convirtió en un elemento de riesgo. Dicen las opiniones de priistas. Elemento de riesgo para la convivencia democrática y las corrientes políticas. Y es cacería de brujas para afectar en las elecciones en el Estado de México al PRI. Y mañana se decide consignación, arraigo o libertad. Cualquiera de estas tres opciones es mala para el panismo que ya perdió dos puntos allá con su candidato en el Estado de México. Pues han tratado de reanimarlo. Sí, mañana. Fueron a echarle la bendición y apadrinarlo. Y después de que lo dejaron solo en el arranque, ya reaccionaron tarde. Hasta Gustavo Madero lo había dejado solo. Pero ahora con todos, con todos apoyándolo, pues no llenó la plaza de Tlanepantla, Luis Felipe Bravo Mena. Y ahora, mañana van a hacer los debates y la sombra de Jan González va a estar allí presente. ¿Qué le irán a preguntar a Herubiel? Herubiel, que han tenido en ese sentido un perfil bajo de no hablar de Jan Ron, ¿qué va a contestar? Era normal que a Bravo Mena le pasara eso. No es un hombre conocido en el Estado de México. No es una persona que haya tenido una función específica para beneficiar un poblado, un municipio. No tiene la fuerza que tiene Herubiel, por lo menos Herubiel fue mencionado durante todo el tiempo que estuvo como presidente municipal. Pero Herubiel ha recibido una cobertura total, absoluta. Mira, Encinas ya fue candidato al mismo puesto. Entonces ya algo, algo saben de él, ¿no? Y pues el perredismo está vivo ahí, en el Estado de México. Pero el PRI se convirtió. No dicen que es el laboratorio de las elecciones grandes. Pues ya lo estamos viendo. Eso es lo que está sucediendo con todas las peripecias. No, Bravo Mena tiene mucho arraigo en otro lugar. No precisamente en el Estado de México, en el Vaticano. En el Vaticano, donde fue embajador y tiene fuerza en el Vaticano, pero no aquí. Mi esposo, dice su mujer. Señala que ampliaron el plazo de 48 a 96 horas. Que esté tranquila, que él lo está, que él sabe que nada de esto procede. Y yo también veo muchas inconsistencias. Esto declara María Elvia Amaya, la esposa de Jorge Han Ron. Me sorprendió de esta pareja, que los dos llevaban hijos al matrimonio y tienen 18, 19, ¿cuántos? Bueno, él tiene, ha regado hijos por donde quiera, él, varias decenas. Han, y de ella, no sé, que salió de una enfermedad muy ruda y que tiene una institución de caridad. Para sus propios hijos y los de su pareja. Pues parece que son 19, fíjate. A mí me sorprendió mucho la cifra de los tuyos y los míos. Y quién sabe si hay apropios también. Pide esta mujer a las autoridades que lo devuelvan a su casa. Y que lleven el caso con verdad y transparencia. Y ella insiste en que el ejército plantó las armas. Elvia Amaya, yo nunca vi las armas. Yo lo único que sé es que cuando tenían a mi esposo de cara a la pared, y ya no le dejaban ni voltear, él empieza a escuchar que introducen unas cajas, unas bolsas o algo así. Se oía el ruido de plástico y de cartones. Después le piden que se pare y que se deje tomar algunas fotografías con esas armas que él desconoce totalmente. Incluso acabas de señalar algo muy importante, Adela. Sí, el abogado comentó que ellos alcanzaron a tomar los videos que tienen en las cámaras de seguridad de la casa de Han Ronk. Y que ahí está la prueba de que las armas fueron sembradas. La Procuraduría investiga, cuando se le dice qué delito, delincuencia organizada. Y por eso ampliaron el espacio para definir su situación jurídica. Que se inició una averiguación por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 88 armas, 43 de alto calibre. Diga. Los resultados del cateo no se darán a conocer. Se integrarán a la indagatoria. María Elvia, quien llegó junto con su hijo, mayor, uno que es torero, Alejandro Amaya, dice que en esta ocasión, sí se les mostró una orden judicial. Y que si tiene un trasfondo político, ella dijo, pueden ser tantas cosas. Realmente no sé por qué podría ser política. A menos que la política del centro de la república tenga otra manera de pensar y lo esté haciendo en ese sentido. Se sintió ultrajada y desmoralizada. Aseguró no conocer a quienes mencionan entre los detenidos con Han Ron. Y pidió al presidente Calderón que nos haga el favor de llevar esto con mucha transparencia, con mucha verdad. Pues sí, nada más que si detrás hay motivos políticos... Es que están con una lupa viendo una manchita o es una basurita en el tigre este. Será basura, será manchita. Una pequeña mota que son las armas. El tigre tiene manchas por todas partes y las ha detenido desde el gato Félix y desde antes. Pero esto, la parte política, el tufo político es inaguantable. Pero fíjate que si se logra desacreditar esta indagatoria, va a resultar contraproducente en el ámbito político. Ya se habla de que es un equivalente al desafuero de López Obrador, que fue en beneficio de López Obrador. ¿Te acuerdas cómo lo decía Carlos Monsiváis? Un día agarraron a este Jorge con un contrabando de piezas de marfil y pieles de animales en riesgo de extinción, todo eso. Y entonces Carlos Monsiváis le dijo, este es un nacotraficante. Nacotraficante. Pues, este, ella, María Elvia, dice que cuentan con videos de la parte de afuera de la casa donde se ve lo que pasó. Así que, si esto aparece y se descubre la maniobra, ¿qué regazón? Introducen las armas a la casa que son perfectamente capaces. Bueno, pero hicieron dos cateos a la casa. El primero sin orden y fue aprehendido sin orden. Ya en el segundo cateo hubo orden de cateo y ya mostraron orden de aprehensión. Ahora ya se está diciendo, las instituciones justicieras están debilitadas y dicen, la CACES, el Michoacanazo, Hanron. La CACES, la CACES, la CACES, la CACES. Dijo, dicen que es parte de esa debilidad institucional. Que no se hacen las cosas debidamente. Y que apenas el dos, para el pasado dos de este mes, el presidente habló de los sacerdotes cívicos y esos sacerdotes cívicos, ayudados por el ejército, están haciendo estas desmesuras. Y también se habló de que las armas largas eran de cacería, pero que jamás ha estado en una cacería ni le gusta. De hecho, es proanimal y está incluso salvando un par de especies en extinción, pero no tiene armas de colección tampoco ni nada de eso, dijo la mujer. Ahora, fíjate que hay una cosa curiosa aquí en este caso. Gente que se movilizó en favor de Jorge Jan González. Representantes de, ya ves que él tiene un equipo de fútbol, ¿no? No solo... Solo es pintles. Ándale. Y porras, y los profesionistas de derecho allá, pues que estuvo plagada de irregularidades la acción. Y mucha gente que ha sido beneficiada o que de alguna manera obtiene chamba, gracias a los negocios que este hombre tiene, protestaron. Como dice Mojarro, sin duda había causas más que suficientes para investigarlo en otros ámbitos y no armar un teatro tan burdo como este, que se está cayendo al segundo día de que se llevó a cabo. Pues si es sumado esto a errores, a precipitación de las autoridades, qué doloroso le va a resultar al gobierno actual. Porque desde ahora parece que ya está perdiendo las elecciones del 2012 y esto resulta que se cae por endeble. Ya falló una vez, pero ya tenía todo preparado, incluso recuperó algunos municipios de su estado. Es un luchador político y ya tenía todo preparado. Creo que es el 13, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando se elige nuevo gobernador. Ah, sí, es en el 2013. Y él estaba ya enfilado, enfilado porque no perdió por gran cantidad de votos la vez pasada. Entonces, en el 13... ¿Te acuerdas que rifó coches? Sí. Hizo una campaña de proselitismo, pero muy importante. Yo me sorprendí de que perdiera. Sí, y por un margen estrecho y era el candidato obligado porque, pues sí, la gente lo ve como esos restos de un priismo folclórico, aventado, decidor y que además da muchos regalos en sus campañas. Y se acuerdan, ¿a quién culpó él directamente de que no le hubieran dado el apoyo a Elba Ester? ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién sabe?